Buenos días de domingo chicas, es 17 de diciembre, son las 11.25 de la mañana y ya estamos en camino Esta noche se han quedado mis padres en casa y entonces vamos ahora a un sitio muy chulo que está lleno de navidad Y es que nos hemos enterado de que el vivero Guzmán, que está aquí cerca en Alaurín, está preciosísimo Así que nada, como a mi padre le encanta la planta, pues vamos a echarle un ojillo Y nada, somos muy contentos Y no sé si luego iremos a algún atendecillo No sé si estará abierto el príncipe Por cierto, Julia se está moviendo un montón en la pancia Pero ella, muy prudente, me da pataditas por las mañanas cuando ya me he despertado O sea, ella no me despierta, me saluda cuando ya me he despertado Así que vamos, mola Bueno chicas, ya estamos aquí en Vivero Guzmán, que mirad que bonito Está todo donde me ponga hay cosas de navidad Mirad que bonito eso Mirad Y ahí hay luces Me encantan esos muñecos de madera, me encantan Lo que pasa Me encantan esos muñecos de madera, me encantan sonrisa Mirad que bonito Algo que bonito Me encantan los muñecos de madera Vamos, que es ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es que ha sido verlo y se me ha antojado Y están súper, súper, súper buenos Y nada Hemos estado ahí toda la mañana Porque son las 2 de la tarde ya Voy a cerrar la puerta Vaya que venga el dueño del coche al lado Se crea que le estoy dando Y nada Vamos a ir a un sitio A la otra casa Para comer Estoy comiendo Y luego no sé si iremos a algún centro comercial Es que no estoy segura si están las tiendas abiertas Así que nada Pues data Aunque tengo los labios un poquito secos Se me han mejorado un montón Desde que me estoy poniendo en Ibea Apergotones industriales por la noche Muy bien Bueno chicas Pues al final no había Sitio fuera para comer Y nos hemos venido a casa Y estoy haciendo Un picadillo Bueno Mi madre Y estoy haciendo La sopa De arroz y jengibre Que ayer nos pegamos Una buena Tunda de comida Y hoy las panzas Están doloridas Así que nada Estamos preparando El almuerzo Aquí en casa Y luego no sé si Mira Bueno tengo que mirar A ver si está el primer abierto Y eso Porque el centro comercial Pone que está abierto Pero no sé solo si es La zona de ocio O las tiendas también Bueno pues ya hemos comido Y nos volvemos a ir A Al ver de cola Hoy va la cosa De plantas Porque Allí hay animales Y cosas Y ya sabéis A mi familia le mola mucho Dios mío No puedo con estos labios Re secosos Es que lo tengo fatal A madre O hay nitrógeno de labios ¿Ah sí? Sí ¿Y eso será ya definitivo? ¿Qué me he hecho la Nivea Nivea ahí A tope de power? Pues ya tenía un poquito Me voy a echar Neutrógena De manos ¿No? Pero lo hay En labial De neutrógeno Es como una especie De vaselina ¿No? Es como transparente Calibio Aquí están Pues yo creo Yo es que creo Que al final Lo de los labios Es por lo de La pastilla del tiroides Si me está regulando Porque al final Él me regula las hormonas Pues si me está regulando A lo mejor Es que me está secando La piel Porque la cara No suelo tener Ahora grasa Chicas Se me ha absorbido La neutrógena Y Es como una sensación Maravillosa Karina Te rías ¿Por qué te ríes? Hazte un monográfico ¿Qué? Hazte un monográfico De esta palabra Todo lo que probé Y no me sirvió No, pero es como Que se queda una película Ya ves Pero no es No es como La vaselina Que es pegajosa Es como si tuviera Como la hidratación Natural De mi labio Pero con neutrógeno Y esta es de mano Me ha dicho de madre Que hay de labios también Así que Nos vemos próximamente En las farmacias Señoras y señores Es que es horrible No sé qué pasa Me ha dicho una chica Que en el embarazo Le pasó lo mismo Con los labios Súper, súper, súper secos Y hasta que no tuvo el bebé No volvió a la normalidad Pues yo no me imagino Así todos Los meses De mi embarazo Pero yo creo que también Es por el frío Que está haciendo Pero cariño Me ha hecho mucha crema Bueno El caso es que ya vamos En camino Y Hemos comido muy suavito Pero a mí se me apetece Cafelito A ver si encontramos Un sitio Creo que el vlog de hoy Va a ser cortito Porque no sé Nada más Estamos haciendo planta Y no voy a hacer ahí Planos de planta 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 O sea O sea Hago solo un poquito Por cierto A mí me ha encantado El vivero A mí me encanta siempre En todas las épocas Porque en el verano Como que ponen la decoración Así como de oasis De piscina No sé cuánto En el invierno De navidad Y es que lo hacen Todas a lo hiper grande Y todo lo que hay Es bonito No hay nada que diga Es un poco más feo ¿Verdad? Es que esto es bonito Es precioso todo Ay Me encanta la navidad Pues ya estamos aquí En el verde cora Y mirad La del oro Y ya coge suelto Mirad esto Qué gracioso Chiquitillo De color Aquí hay ninfas Y este Este es malote Mirad Qué cola más larga Bueno chicas Pues ya hemos salido Del verde cora Hemos estado aquí También en Bricumar Y nada Ya nos hemos despedido De mis padres Que ya ellos Se van a ir para Ronda Nosotros Nos vamos para casa Que estoy súper cansada Ya hoy Llevamos dos días De súper pingo Y Y los perrillos También llevan mucho tiempo Solo este fin Así que Nada Nos vamos para casa A ponernos calentito Que hace frío También Y tengo que editar El vídeo de hoy Que creo que va a estar Muy tarde Bueno señoras Por fin Vídeo editado Y subiéndose Creo que estará esta noche A lo mejor tarde Pero estará Porque Aunque ha sido un vlog Que me ha gustado muchísimo El de ayer Sobre todo Al editarlo Y ver que mis padres Han salido Y demás No sé Mi padre hablando Que eso es muy raro Porque a ellos no les gusta Salir en los vídeos No sé Me ha gustado Y creo que va a ser un vídeo Como para ver en el futuro Que nos va a gustar Porque ha sido Pasamos ayer un día Fantástico juntos Y bueno Espero que esté Esta noche Cuando me acueche Ya me lo he dejado Todo preparado Nada más que para darle a público Y tenerlo todo listo Y nada Me voy a bajar Que vamos a jugar Al súper bole Y comentaros Que tengo un poco La pancilla Regulera O sea Deciros que tengo Como un poquito De diarrea Me voy a esperar A que A mañana Porque la diarreilla Que tengo Me ha empezado Hoy al mediodía Y si mañana sigue Me voy a llegar A urgencias Porque No es una cosa Así mala Pero sé que La diarrea En el embarazo No es muy Aconsejable Porque Eso es señal De que La Comida No se queda No se queda El suficiente Tiempo En la pancita Para sacarle Los nutrientes Para el bebé Entonces Es algo que No me mola mucho Así que Si mañana No ha mejorado O ha desaparecido Que a mí Normalmente Esto es porque He comido algo Que mi pancita No quiere Y me pasa Y a lo mejor Al día siguiente Ya no tengo Nada Pero por eso Me voy a esperar A mañana Y si mañana Veo que Sigue la cosa Regulera Me llegará A urgencias Porque No me hace gracia Estar mucho Más tiempo Así con Diarreita Es un poco Asquerosito El tema Pero No sé Yo sé que Hay muchas mamis Futuras mamis Que también Me ven En mi situación Así que Están embarazadas Y no sé Lo cuento Por si Algunos pasan Además Que Que sepáis Que la diarrea Muchos días Tampoco es Buena Y que es mejor Llegarse al médico Y nada Que eso Que me voy a bajar Que vamos a jugar Al super poli Bueno chicas Estamos aquí Jugando al monopoli No veáis Que montón de cosas Tengo ya compradas Mira Todo esto es mío Más esto Tengo muy poco dinero Eso sí Este es el tablero Esas son las propiedades De Femecandero Sus dineros Y es que ahora Se ha ido a echarle De comer A los perrillos Y Tengo que deciros Que me gusta muchísimo Muchísimo más Que las palabras Enlazadas Esas Malditas Es mucho más divertido Y no sé Mola un montón La verdad Hipotecarse Y todas esas cosas Me molan mucho Está guay Así que Nada Estamos pasando Un ratito Muy bueno Son las 9 y 20 Ya el vídeo Lleva un rato Subiéndose Yo creo que para Cuando me vaya a costar Estará el vlog De hoy listo Así que bueno Pues nada Chicas He ganado Todo el imperio Super poli Es mío Ahora mismo A pesar de las deudas De Femecandero Es mío Y no sé Son ya las 10 y media O sea Las 11 menos 20 Femecandero ¿Tú tienes hambre? No, yo no 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 Bueno Hemos jugado muchísimo Desde el viernes Con la comida de empresa Todo fin de semana Sin parar de comer Es verdad Bueno chicas Pues al final Nos hemos hecho Una macronia Con pelotillas De papaya Por cierto Chicas Que estamos viendo Ahora en la tele Es que no recuerdo Si lo he dicho o no Estoy fatal de la mente Que estamos viendo Ahora en Netflix La segunda temporada Del Chapo Que ya está La pusieron El viernes Creo Sí, el viernes La pusieron Y nos hemos visto Ya un montón de capítulos Y le tienen que quedar Súper poco O sea Estamos ya En el episodio 5 ¿Vale? Episodio 5 Desde el viernes Así que Nada Creo que voy a aprovechar Para cerrar el vídeo aquí Hoy sí que sí Seguro se ha quedado Súper corto Porque Es que he grabado Poquillo Porque Los sitios que hemos ido Ya los hemos visto Entonces No sé No me quería Tampoco repetir Muchísimo más Así que Nada Siento si se ha quedado Muy cortito Este vlog Pero Es que ha surgido Un poco así Nada Que no me enrollo más Que os mando un beso Gigantesco Y que nada Que mañana sí que sí Espero que nos veamos Con un poquito más Y Y un poquito mejor Así que nada Hasta mañana Mua 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 Mua